Música Yo solo quiero amarte y todo mi calor brindarte Te voy a olvidar esas penas que te hacen mal Que da el sentimiento y cada momento vivirlo Te voy a olvidar esas penas que te hacen mal Confía en el amor, se puede siempre alcanzar lo mejor Confía en el amor, tus sueños y estrellas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar Mucho en ti seguir, puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres te quiero alcanzar Y las estrellas tocar con amor Un aplauso Un aplauso Gracias por ver el video